Ahora vamos a hacer un último ejemplo de cómo encontrar la ecuación de una parábola conociendo ciertas propiedades que ella posee. Por ejemplo, aquí tenemos, encontrar la ecuación de la parábola que abre hacia arriba, las coordenadas de su foco son 1 tercio, 2, y la distancia entre el foco y el vértice es igual a 1 tercio. Entonces, observemos, aquí nos dicen, el foco tiene coordenadas 1 tercio, 2. Y nos dicen que la distancia entre el vértice y el foco es 1 tercio, pero recuerden, la distancia entre el vértice y el foco es P. Entonces, aquí nos están diciendo que P es igual a 1 tercio. Ahora, vamos a graficar esto que tenemos aquí para saber cómo encontrar entonces las coordenadas del vértice. Nos va a quedar más fácil si hacemos el dibujo. Entonces, tenemos aquí el plano cartesiano y ubicamos el foco, 1 tercio, 2. Para ubicar un tercio, partimos este en 3 y tomamos 1, aquí sería un tercio, coma 2, es decir, aquí. Este sería nuestro foco. Ahora, nos dicen que la parábola abre hacia arriba, o sea que el vértice tiene que estar por debajo del foco para así poder abrir hacia arriba. Entonces, observen, nosotros debemos encontrar las coordenadas de este vértice. Pero miren, ese vértice tiene la misma coordenada de X que el foco. Es decir, el vértice va a tener la coordenada de X del foco, que es 1 tercio. Y en la coordenada de Y, observen, va a tener la del foco y le vamos a restar esta distancia, que es P. Es decir, va a ser 2 menos 1 tercio, que es esta distancia P. Entonces, el vértice va a tener las siguientes coordenadas. 1 tercio, coma, y 2 menos 1 tercio es lo siguiente. Nos queda 6 menos 1 sobre 3. Es decir, el vértice va a ser 1 tercio, coma, 6 menos 1 es 5 tercios. Ahora, lo único que nos resta es observar cuál es la ecuación de la parábola y reemplazar los valores de H y K, que son los valores que tiene el vértice, y de P, que es la distancia entre el foco y el vértice. Entonces, observen, como la parábola abre hacia arriba, aquí tenemos que la Y es la que tiene la potencia al cuadrado. Es decir, aquí nos va a quedar Y menos K al cuadrado, va a ser igual a 4P por X menos H. Observen que este 4 tiene que ser positivo, ya que abre hacia arriba. Entonces, simplemente vamos a reemplazar. Recuerden que este es H, este es K en el vértice. Entonces, nos va a quedar que la ecuación de esta parábola sería Y menos K, que vale 1 tercio, al cuadrado, va a ser igual a 4 por P, que vale 1 tercio, por X menos H, pero H vale 5 tercios. Ahora, ahorremos aquí, para que nos quede un poco más despejado esto que tenemos acá. Entonces, aquí, lo que nos va a quedar es la siguiente ecuación. Y menos 1 tercio al cuadrado va a ser igual a 4 por 1 tercio, que simplemente es multiplicar 4 por 1, que es 4, sobre 3, por X menos 5 tercios. Y esta, entonces, sería la ecuación que nosotros estamos buscando.